Chicos, hemos venido a un 7-eleven tailandés, miren cómo está todo con estas letritas, qué cosas, cositas así de arroz, no sé qué es, todo esto, no tengo ni idea, pero tengo hambre, yo creo que todo se calienta, esto es tan frío, hay uno frío, sí, yo también, este, decido por este de, creo que es jamón y queso, aquí tenemos más cositas, las papitas, miren las lights, o las abritas, voy a agarrar uno de estos, a ver qué tal, hola chicos, cómo están, bienvenidos a un nuevo video, estamos en la estación de minibuses, esta estación está enfrente de la estación de autobuses de Shakushak, y hemos venido hasta aquí para ir al mercado flotante y al mercado Mikelo, que es el mercado del tren, y ya vieron ustedes que fuimos al 7-eleven para comprar algo para el tren, desayunar, porque no hemos comido nada, salimos de nuestro hotel a las 6, y de ahí le hicimos una parada a un taxi, y era una señora también súper amable, la señora, Mistana, o no, así era el nombre, sí, Mistana o así, tampoco hablaba mucho inglés la señora, usaba algunas palabras simplemente para decirnos que, ah, shakushak, shakushak, nosotros, sí, sí, y ya, sí, sí, y luego nos fuimos al carro, me gustó, me gustó como era la señora, o sea, era muy amable, y les digo, tampoco hablaba mucho inglés, pero no era necesario, porque yo entendía todo lo que me estaba diciendo, todo lo que quería decir, y ella no se entendía, por señas, y por pequeñas palabras, y así, por ejemplo, shopping mall, y ella, ah, sí, sí, el Siam Paragón, que quién sabe qué, y nosotros, ah, sí, ese, ese, entonces ahorita ya no estamos aquí esperando nuestro autobús, minivan, que nos va a llevar hasta al mercado del tren, que es como aproximadamente una hora, una hora y media desde aquí, Franco, hasta allá. Vean lo que ha comprado Enrique, una especie de, son dampings, los famosos dampings. Son como rollitos, pero blanditos, ¿no? En vez de crujientes, son blanditos. Son como empanaditas. De gamba con trozos de pescado, yo creo. O sea, lo hemos comprado, estaba refrigerado, y luego te lo meten en el microondas y lo calientan. Sabe muy asiático. Se ha costado como menos de un euro, como 80 céntimos. Vean, pueden ver que estamos caminando sobre las vías del tren, y aquí al lado está el mercadito. Vean aquí fruta, pescados. Oigan chicos, pues miren, estamos ya en el mercado de las vías del tren, pero mala noticia, hemos llegado justo cuando el tren se iba. O sea, ya no lo vimos. El tren se supone que se iba a las 9, y nosotros llegamos como a las 9, 6, 9, 7, entonces pues ya, no lo alcanzamos. Y el siguiente pasa hasta las 11, que ya tenemos que ir al mercado flotante, y luego tenemos que regresar a Bangkok, y ver los centros comerciales, algunos templos, y así, el Chinatown, y todo eso. Entonces, pues no, no lo hemos podido ver, pero bueno, ustedes ya vieron cómo era que están las vías del tren, y a los lados están los puestecitos, ¿no? Entonces cuando pasa el tren, quitan los puestecitos para que no los vaya a aplastar el tren, y luego ya cuando se ve el tren, vuelven a poner los puestecitos y todo. En realidad quiere comprar algo aquí, que creo que va a comprar un... Un Thai Milk Tea, ¿ya lo vieron? A ver qué tal. Vean esto, ¿eh? Para llevar... Curioso. Sí. A ver, dinos a qué sabe. Está bueno. Yo creo que, pues sí, básicamente a té, con leche, pero suavecito. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Nos vamos en tuk-tuk al mercado flotante. Oigan, venimos en un tuk-tuk, les llaman, y vamos al mercado flotante. Acabamos de ver el tren, pues ustedes ya lo vieron, y ahora hemos tomado este como carrito, este de transporte, que es muy común aquí en Tailandia, a ver qué tal. Una nueva experiencia Y me da risa porque el señor Este, pues tampoco Les digo, casi no habla nada de inglés Y la cosa es que Inglés no sabía mucho el señor Pero los números sí que se nos sabe Y ya nos dijo cuánto costaba en inglés Que eran 100 bahts Que son como 55 pesos para ir hasta allá Así que, bueno, vamos a disfrutar De las vistas de este Transporte, porque lo bueno que está al aire libre Y es un chorro de calor Ya salió el sol Y ya no está nublado Así que está haciendo bastante calor, estoy toda sudada Pero bueno, lo vale Y luego, ya ven que les dije que nos íbamos a ir De lo del tren este, pero Al final nos quedamos ahí a tomarnos Una bebida y luego yo fui al baño Caminamos un poco por ahí Y al final, pues no Ya cuando nos dimos cuenta ya faltaba como una hora Para que pasara el tren Y bueno, pues ya que estamos aquí, pues ya Nos quedamos, pues sí Al final sí lo vimos Chicos, pues ya hemos llegado Al mercado flotante Se llama Damoen Saudac, creo O Saudac, una cosa de esas Vean que padre Compraron un helado No, 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 es Oigan, entonces ahorita hemos estado pasando un ratito por el mercado flotante Y se me hace súper chistoso que las personas que tienen sus puestos Tienen una especie de bastón para acercarte, ¿no? Porque ya ven que ellos están a las orillas Te acercan a su puesto y te intentan pues vender cosas y así Ahorita hemos comprado una pareja de gatos muy bonito Tengo un gato mexicano, un gato egipcio Y ahora tengo los gatos tailandeses La cosa curiosa que hay que prestar atención Es que nos ofrecieron la pareja de gatos por 850 bahts Y yo le dije a la señora 250 La señora, no, no, que qué es eso, que quién sabe qué, no sé qué tanto Y nos decía que 700 y ella, no, 250 Al final no los vendió por 300 Así que ya saben, si vienen, intenten regatar un poco Si es que quieren, ¿verdad? Si no, pues ni no, pues los 850 y ya Chicos, ya vieron nuestro trayecto en Tuk Tuk El Tuk Tuk venía a la velocidad de la luz por una carretera Y nosotros sin cinturón de seguridad Bueno, porque no quisieramos ponerlo, sino porque no había Entonces, hemos venido a este lugar que se llama Pratunam Market Tenemos vestiditos y todo Aunque ya están como que cerrando, ¿eh? Pero bueno, lo bueno que pudimos venir y verlo Porque pues ya no vamos a volver a esta parte En lo que nos queda de Bangkok En pantalones, uno por 70 pesos Muy bien No, es como para venir y estarte aquí todo el día Y comprarte ropita Pero pues si me quedo aquí viendo Ya no vamos a poder hacer nada en lo que quede el día Porque ya es tarde, entonces Queremos ver los otros centros comerciales Miran qué puestecitos tenemos aquí en esta calle Estamos caminando por la calle Para ir a un centro comercial que estamos buscando Y nos hemos encontrado este mini mercadillo Que en realidad aquí en Bangkok Hay muchos puestecitos en la calle Y como ahora es hora de cena Han salido, ¿no? Y está todo lleno de puestecitos Está muy bien Hay para elegir de todo Chicos, ya estamos de regreso en Bangkok No inventen Para ir hasta allá donde fuimos a los mercados Tardamos como una hora y media De regreso tardamos como tres horas y media O una cosa de esas Porque había más tráfico Pueden creerlo, tres horas y media más Entonces nosotros queremos venir a esta zona Que es la zona de los centros comerciales Y todo esto Y bueno, les voy a enseñar más o menos Cómo se ve aquí Vamos a entrar al Central World A ver qué tal está Se ve grande Es este de aquí enfrente Se ve bonito ¡Suscríbete al canal! Oigan, venimos saliendo de estos centros comerciales Y hay gente cuenta que primero fuimos a uno que era así más Un poco más casualón El primerito al que entramos Y luego fuimos a uno que era de lujo Y luego dicen Enrique No, sí, este será diferente Hasta la gente camina diferente Ay, me dio mucha risa Esto me recuerda a películas tipo Blade Runner Que son así películas futuristas Que siempre hay muchos niveles Y con luces Igual Llevamos Tres centros comerciales Que salimos de uno Y te metes en el siguiente Sí, oigan Están seguiditos Están conectados Quiero ir al MBK Center Que es ese que está de colores Hay como 4.500 tiendas Y pues No sé No sé ustedes Pero yo nunca he estado En un centro comercial Que tenga 4.500 tiendas Bien ¿A poco no parece O sacado de la película De Blade Runner O alguna de estas De ciencia ficción del futuro? Y aquí tenemos a Diana Que se está quejando Que no puede andar más A ver ¿Qué le pasa? Cuéntame Es que vean Me hice pumba Qué exagerada Apenas un poquito de sangre Vean eso No más Se me está haciendo como un hoyo Y luego el otro También Oigan Y hay que O sea Hay que resaltar Que todos esos centros comerciales Por los que hemos estado pasando Están conectados O sea Están conectados por puentes Para que termines de ver uno E inmediatamente Pasas al otro Excesivamente Obviamente Te puedes salir cuando quieras Pero Yo creo Yo creo que si llegas aquí A las 9 de la mañana Y entras por uno Pueden entrar a las 9 de la noche Y todavía no has recorrido Todas las tiendas De todos los centros comerciales Sí No No lo inventen Están bien grandes Nosotros estamos pasando así rápido Porque pues Solo nos queda este día Para ver Esta parte de la ciudad Pero sí Miren Aquí están los puentes Que conectan Miren Aquí está el MBK Center Que es el que vamos a ir ahorita Pero Pues este camino Te lleva al que estamos ahorita Que era el Ciam Paragon Creo que se llama Y este Esa es la parte de atrás Y luego delante De la parte de adelante Es donde estaba El concierto Y así Y delante de ese Estaba el El otro El otro Si no O sea Que cosa es la verdad O sea Esto ya me recuerda casi a Las Vegas Que está un casino Unido con el siguiente Y con el siguiente Mira aquí tenemos Bangkok Y te asomas aquí Y por aquí Es donde está el cruce Aquí es el cruce De los dos Carriles Que vienen por allí Y por allí Y ahí donde se ve tanta luz Ahí detrás Está la estación de metro Oye estoy un poco confuso Aquí hay un montón de gente Y yo pensaba Que aquí había un espectáculo O algo así Y resulta que está Ese chico de ahí Que debe de ser Un cantante Porque estoy viendo Que ahí la están poniendo Imágenes suyas A ver Estamos viendo Que son así Como muchos puestecitos Y de ahí Los 4.500 puestecitos Vean esta tienda Llena de cositas Bien chivis Lo quiero todo Vean lo que he adquirido Es un brown sugar Boba milk Sí, mira Es este de aquí Y le han dado Con el soplete Por arriba Está bien caliente Mira, agártatelo abajo Sí Oh, sí está caliente Vamos a ver Qué tal está Qué tal Es como tú esperabas No sabía qué esperar Cuando lo pedí Pero Está bien bueno Mira, esto de abajo Las bolitas son como de Como de café O como chocolate No sé Está bien bueno Y luego esto es como leche Y lo blanco es como leche Como leche merengada, ¿no? O así Hemos llegado a un puestecito En el Chinatown Y vean lo que se pide Enrique Es puerco con no sé qué Y quién sabe qué Se ve bueno Es como picharrón Y yo he pedido Puyo Frito Y no sé qué más Así que vamos a ver Qué tal está Y para beber Un poco Ah, sí, cierto Y hay que decir Que no hemos comido nada En todo el día Apenas hemos Con todo lo del taxi Y todo eso Hemos comido Un helado y un café En todo el día Desde Desde lo de Los rollitos de esta mañana A las 7 de la mañana Hasta ahora A las 9 de la noche